¡Hey! Pues bienvenidos de regreso, por fin estamos en una serie de Minecraft PC con mods La primera serie de Minecraft PC con mods, obviamente con mods ya instalados en mi canal Así que espero que les esté gustando Como pudieron ver en el episodio piloto, no en el episodio peloto como lo había dicho, sino en el piloto Pues ya, ya estamos, ahí les mostré pues los mods que vamos a utilizar aquí Y que a la mayoría de ustedes les gustó y que eso es muy bueno, gracias por apoyarme Así que vamos a empezar con Luigi Aventuras Perfecto, pues ya está, a ver que nos espera esta serie Vamos a crear el mundo en lo que se genera, ahorita regreso en un segundito porque tarda esto poquito Bueno, pues ya está, ya se generó, estamos en el... aquí exactamente no me he movido en el bioma de bosque Ahí tenemos unos ends del señor de los anillos Por ahí estoy viendo un lucky block, perfecto Y por ahí otro ¡Oh! Ahí tenemos ya una torre, ahí está Pues vamos a darle, a ver si por aquí nos spawneó un cofre que se supone que es de ayuda o algo así No sé si aquí está al lado Bueno, abrimos nuestro primer cofre, tenemos un hacha de madera, madera de bioma de... La sabana, bioma de la sabana que hay en el capítulo de Minecraft y también estábamos en la sabana y me lo dijo un suscriptor Nos llevamos esas antorchas que nos podrán servir de algo Y con el hacha, pues de una vez nos cargamos este... este cofre, perfecto Vamos al lucky block, ya que como no tenemos nada Así que podemos usar... abrirlo de cualquier manera ¡Oh! Tenemos conejos, tenemos de todo Pollos, pollos... ¡Ah! De una vez aprovechamos, ¿saben qué? Y a juntar comida Porque vamos a necesitar mucha comida Tenemos un elefante bebé que después se van a poder domesticar y todas esas cosas Seguimos matando pollitos Hoy puro pollo, de hecho hoy desayuné pollo Así que... en Minecraft y en la vida real todo se asemeja ¡Vamos con el primer lucky block de la serie! Esos me gustan, me gustan a la vez Así que a ver con el pico Creo que nos hacemos para... ¡Ah! 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 ¡Cuadros! ¡Eh! Pues... no tengo casa, nos dio cuatro cuadros, nada más Y vamos al otro que habíamos encontrado Por allá Así que ya está, ya está Hay que manejar esto del hambre, ¿eh? Porque acuérdense que aquí sí da hambre No es como en Minecraft P Que allá no... por eso me malacostumbro a veces Vamos a darle... creo que el Minecraft me está corriendo bien A esto y a eso con los mods y grabando Y está aguantando mi compu Ahí está el lucky block del otro Vamos para allá Con que nos dé comida Estaría... ¡Perfecto! Ahí estamos ¡Lobos! Pero todavía no tengo huesos ¡Ah! ¡Qué muchos lobos! Van a ver... ¡Ah! ¡Muchísimos! ¡Uh! ¡Jule! Da una jauría Si tuviera huesos Ya domesticaría Van a ver que cuando quiera domesticar lobos ¡Ajen rompuesto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Nos dio cuatro más Y bloques de oro Que... Estaría bien después quitarlos Ese... Nos dio un bacon ¡Ah! No... Faro mágico A ver si no nos sale algo malo Un cofre con... ¡Uh! ¡Jule! ¡Qué buena! Piñas, espada de hierro Y pantalones de hierro Pues esto nos está ayudando mucho, ¿eh? Nos va a ayudar mucho Estos del lucky blocks Ya me dio mucha hambre ¿En serio? ¿Comemos pollo? ¡Híjole! Si me tenía que hacer daño Pues nos lo comemos Ya por lo mientras Porque no puedo cocinarlo Y se va a hacer de noche muy pronto Así que... Hay que tratar de apurarle Nos llevamos este... Nos faltan cuatro más Que no nos salga algo malo ¡Y... ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Ay! Tenía que salir ese creeper ¿En serio? Y ahí viene Y ahí viene Nos equipamos la espada A ver si en el agua Lo podemos Matar Esperemos a que se nos genere la vida Nos ponemos los pantalones A ver Ven creeper Creo que ese creeper explota Como... No tienen ni idea Ahí estamos Ahí estamos ¡Uf! ¡Ay! Nos tenía que salir ese creeper En serio Falta un lucky block Lo derrotamos Lo... Digo lo... Sí, lo terminamos Y... Y ya está Nos ponemos el... A ver, a ver, a ver Dejen... Organizo esto La espada aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Una hecha por aquí Esto aquí Esto aquí Piñas Perfecto Vamos a ver si podemos comer una piña Ahí estamos Muy bien Muy bien Quitamos esto Y nos va a faltar el último ¿Saben qué? Yo lo voy a quitar a distancia Porque no me fío Nada ¡Ugh! Carne Creo que... En serio Carne podrida Pues ya estamos Con esto Aquí adentro Déjenme ver si Si podemos a... Si hay enemigos No nos vamos a meter Solo... Es que no sé No he checado bien esto Esto se puede ir para abajo Y para arriba Ajá ¡Eh! Pues no hay nada para abajo A ver, lo acabamos de confirmar No Sigue No me quiero meter para abajo Porque... Oiga nomás Hoy nomás Hoy nomás Eso es mala... Mala señal Así que nomás para arriba No sé si... Aquí hay un spawn No Solo un cofre Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Para hacer esto Pues vamos bien Pescado, carne de zombie Ponemos estas espadas Así que ya no vamos a hacer espadas de fierro Un ojo de araña Que no sirve de mucho, tenemos huesos A ver si nos podemos llevar una vez unos lobos Y un libro Pues no es la gran cosa No lo llevamos Y hay que buscar donde Refugiarnos de la noche que ya se viene Ya viene la noche Entonces vamos a buscar un refugio Si o si Andale, si tu Luis, si hombre A ver, a ver, a ver Allá veo nieve Me gustaría ir al bioma de la nieve Vamos, vamos, vamos Pues ya hicimos la primera Dungeon que no hay nada Hasta abajo no fuimos, así que Creo que de estas dungeons se spawnean Seguido, si no ya sabemos donde hay una Hay que ver las coordenadas Espérenme, F3 Ahí están las coordenadas guardadas Perfecto Y vámonos para allá Al bioma de la nieve Aunque me gustaría tomar Madera Ahí tenemos árboles Una vez llevarnos algo de madera Lo mayor posible Damos esto Y nos llevamos toda la madera posible Él nos está dando hambre otra vez No me gusta pescar Ah, es que está cocido Perfecto Comemos pescado cocido Y ahí estamos Nos llevamos todos estos bloquecillos de madera Logro obtenido Consiguiendo madera Ahí está Ha obtenido un... ¿Qué dice? Consecución ¿Has obtenido la consecución? ¿Y? A ver, ¿dónde está el bioma de la nieve? Ah, está para allá Tenemos unos zorros Vacas Vámonos para allá Vámonos tratar de avanzar lo mayor Lo más rápido posible Ahí está Tenemos conejos No los matamos Tenemos más pollos Igual a esto sí Para después hacernos un... Un horno Hoy tenemos una cabra Ajá Ahí está Aguas con las cabras Aguas con las cabras Y con las cosas que... ¿Qué dejamos? Vámonos Ahí veo carbón Me gustaría llevármelo Pero ya tenemos antorchillas Así que... Ahorita Por lo mientras Estoy buscando una zona como... Como de confort Para... Para poder... Eh... Pasar la noche Por aquí estaría bien A ver, dejen y... Ahí tenemos nieve Ajá Me gustaría ir a donde está la nieve Espérame que... 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 Que algo está pasando Volver al juego Ahí se me había lagueado mucho No, fue que tenemos pollos Nos llevamos todos estos pollos Y... Ahí estamos ¿Qué tenemos? A ver... Esto no... No me sirve nada Voy a tirar lo que... No me sirve ahorita Pólvora Cuadros Plumas Igual y sí Esto no lo quiero Madera Nos podemos poner una vez Un pico de piedra Para ir a tomar este... Piedra Vamos a ver si... Allá arriba Allá arriba Me agradaría Vamos para allá arriba Pero antes voy a tratar de llevarme La mayor parte de madera posible Tenemos cuatro solamente Necesitamos más Necesitamos más Esto yo creo unos... ¿Qué? Unos diez Unos veinte bloques de madera Estaría perfecto Así que... Mientras quitamos esto Dejen... Dejen veo si... Si no hay una dungeon por aquí cerca No, pues no hay nada por aquí cerca No se ve Ya, espera Me estoy acostumbrando A esto del minimapa Ya llevamos dividido diez minutos Ayer en el video de ayer En el de Minecraft P Yo creo que... Me emocioné tanto Que no me di cuenta Que ya había grabado Cuarenta y tantos minutos Es que ahí no tengo temporizador En este de aquí Si se pone temporizador Con lo que grabo Con el Camtasia Pero ayer Con el SCR Pro Donde grabo en la tablet Pues no me da temporizador Y me playé de más Me emocioné Y acabé grabando Mucho tiempo Ya se nos cayó la noche Lo que no quería Ya se nos rompió el primer... La primera hacha Chihuahua, pues No quería que cayera la noche Vamos a ir para allá Quiero ir para allá Para donde está esa cascada Así que avanzamos Lo más que podamos Ya escucho zombies Que no me gusta No me gusta para nada Quitamos esto Y subimos más Y más Ahí estamos Uy, uy, uy Un puerco Si quiero ir a aquella zona De allá Ahí es que tenemos muchos animales Seguimos matando pollos Necesito piedra Por eso quiero ir para allá Porque necesito piedra Y necesito Hacer hornos Vamos para allá Ahora subimos por el agua A ver si se puede subir Más rápido Con esto del... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Cómo se llama el mod Que... Lo que es Tener varios movimientos extra Como ese cuando nada Uno más rápido Es que... Ah, se me olvidan los nombres De los mods No se hubiera muy familiarizado Con ellos Y estos signos Que aparecen arriba de la comida Ya me dio hambre Espérenme Ok Tengo que controlar esto Esto del hambre Dejen llegar a la cima De la montaña Me gusta esta de la nieve Me gustó Me gustó la nieve Me gustó cómo Cómo nos salió Bioma de nieve aquí Pues Perfecto Dije Busco piedra Ahí tenemos mucha piedra Allá abajo Es que A ver, a ver, a ver Nos antorchamos aquí Bueno, esto es solo una antorcha Dejen veo el mapa El mapa con X Ahí está Yo creo que va a ser Una buena manera De ver la ruta De donde estábamos Con las... Con las antorchas Ya que se ilumina el mapa Eso me agrada Eso me agrada Vamos para abajo Vamos allá donde tenemos Esa piedra A ver si podemos Obtener algunas Por lo menos No nos han salido mobs Que eso me agrada Pero antes que nada Necesito comida Si vamos a seguir avanzando Así sin hacer Cuevicasa Ni nada Pues necesitamos Obtener comida Lo más que se pueda Lo más que se pueda Para... Para ir curándonos Los muslitos estos Entonces no Que nos vayan generando Corazones Y vamos teniendo enemigos En el camino Y cosas así Caballos Pues no podemos Domesticar caballos Porque no tenemos Una silla de montar Aunque ya se pueden Craftear Pero... Pero pues no En ninguno De los cofres Que encontramos Nos tocó Una silla de montar Eso hubiera sido Perfecto Aunque estaría de lujo También encontrarnos Un pueblo Pero no tengo Ni idea De donde Haya un pueblo A ver A ver A ver Aquí Llevamos toda esta piedra Tenemos 42 Pues aquí Hacemos un asentamiento A ver Esta madera La refinamos Toda ahí Esta también Toda refinada Donde está Perfecto Aquí hacemos Una mesa de crafteo Hacemos unas Tres Por si las Cinco Cinco Por si las dudas Esto lo dejamos aquí Ponemos la mesa aquí Ponemos antorchillas Ajá Ahí estamos Y Hacemos Un horno Ahí lo lleva Ahí está Ahí está Es que se me pegan Frases que luego Van a decir Que me copeo A no sé quién Y que yo Y que no debo Subir minecraft Y ya Ya saben Ya saben Ahí los que Los niños que ponen Sus comentarios En En los videos Pero bueno Uuu De aquí ¿Esto que tiene? Protección contra el fuego En rompible 2 Protección contra proyectiles Y contracción contra proyectiles 1 Me gustaría más este Llevarlo Esto que por Grey Merc No tengo ni idea Para que sea este libro Encantado Ya Ponemos un horno Espérame 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 Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ahora sí Ay Dios mío Arañitas Arañitas Ponemos el horno Aquí Y cocinamos Voy a poner Voy a cocinar Con Con estas 12 12 pollos Yo creo que con 12 pollos Es buena Es buena comida Así que Por aquí Déjame ver si encontramos Más animalitos Ahí tenemos Unas vacas Y unas ratas Ahí hay hay Carne de rata Son dos Un creeper Espérame Espérame Uh aquí estoy viendo Un 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 material Ahí tengo Un Un ore Un ore De las Nuevas Déjenme Mato este creeper Ahí Ahí estamos Nos llevamos La pólvora Y la vaca Que nos tiró Unas chuletas Perfecto Déjen Déjenme ver si puedo Tomar esa ore Con pico de piedra No estoy seguro O a lo mejor Voy a necesitar El pico de Eh Ah es que no puedo subir Y Espérame 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 Que no me deja subir A lo mejor Voy a necesitar Pico de iron No tengo ni idea A ver Déjenla pico Mmm Si necesito Pico de iron No me lo dio No me lo dio Bueno Ya desperdicé Dos ore Encontradas Vamos para Esta Estoy Me está Tratando Todavía no me acostumbro Bien a los controles ¿O qué? Porque estoy batallando Llevamos siete pollos Ahorita esperamos A que se cocinen Todos Uy Uy Ese creeper ¿Saben qué? Necesito comer A la de ya Comemos Comemos No No puedo Recibir un golpe más Que se generen Los corazones Que cerca estuvo eso Es que nomas de repente se escucha El psss Y en eso Pum Ay, 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 nos llevamos estos pollos Uno más Cocinamos la carne de rata Cocinamos unos steaks Aquí una carne cruda Ahí estamos Carne de rata Déjenme ver si puedo conseguir Hay más animales por aquí Zombies A ver Ahí Por acá no veo Allá veo Solo son ovejas Sí Pues no hay nada más Ovejas, más ovejas Ah, ¿por qué tan sencillo? A mí la noche se me hace eterna Y el día se me hace súper cortito ¿Por qué? No tengo ni idea Y metemos tres steaks Ya nomás cocinamos esto Y nos vamos Mis corazones ya, ya se me curaron ¿Para dónde? ¿Para dónde le podemos dar? Me gustaría irnos Es que ya tenemos puro, puro bosque Mejor vamos por este lado Ahí derecho Donde tenemos como la zona más despejada Nada más que se nos cocine este Y a ver si alcanza el fuego Alcanza el fuego Si no metemos el pico Ahí estamos Pues esto lo dejamos aquí No necesitamos el horno Y las antorchas Igual nomás dejamos una Ahorita hay que aprovechar los recursos Lo más que podamos Ya, ya está amaneciendo Por fin, en serio Vámonos de este lado Vamos a avanzar Avanzar Ahí tenemos más ovejas Aquí tenemos un simulacro de cueva A un pajarito ¿Eh? ¿Escucha? Cuercos Toda la carne que podamos ir recolectando en el camino Me la voy a llevar Así que todos estos animales Arañas Zombies De una vez Un zombie Con una Ah, es una pala El zombie del usu Perfecto Perfecto Pollos Aquí no tengo espacio Ya no tengo casi mucho espacio en el inventario Así que todas estas vacas De una vez Esta espada de aero Nos está haciendo el paro Pero el parote Y ahorita antes de grabar Estaba viendo El mundial de De México De basquetbol Y perdió nuestra selección mexicana En basquetbol Ya sea Muchos de ustedes no les gusta Pero Pero a mí sí Quiero que sepan que a mí sí me gusta Tiramos esta carne podrida A ver que me llevo mejor Ajá Prefiero llevarme El cuero Que nos va a servir Para hacer librerías Bueno, libros Y ya después librerías O algún tipo de armadura ¿Eh? ¿Dónde le corrió? No corras No corras Ven, ven Ahí está Y acá está la otra Que le había corrido Sí Perfecto Todas las chuletas Que podamos Ahí avanzamos Tenemos pajaritos Puercos Una vez Una vez Una vez Todos estos No sé si acerco Evicasa En esta serie Lo estoy dudando Yo creo que mejor una vez Buscamos un establecimiento En donde hacer Ah En donde hacer la La casa Ah, ya me dio hambre Es que sí Esto es lo que se me olvida Siempre se me olvida Mejor buscamos un establecimiento Y ahí vamos haciendo nuestra casa Poco a poco Desde una chocita Y la vamos extendiendo ¿Qué les parece? Yo creo que A mí Esta idea me gusta Me gusta Me está agradando Para esta serie Que tenemos aquí Un mapache Déjenme Llevo estas vacas De una vez No quiero Batallar de comida En un buen rato Así que Una vez Todo esto Todo esto En lo que hacemos Cultivos Y cosas así Pues Bienvenida sea Toda esta Ah, pero ¿Qué de vacas hay aquí? Ah, ven para acá Ahí estamos Ahí estamos Espérame que estoy viendo acá Toda una manada de vacas Un enderman Pues de una vez Eh Chihuahua Tengo Ah, está muy lejos Ese fue hasta ahí arriba Me tuvo miedo Me tuvo miedo Un pájaro Estaba Estaba viendo el episodio De De Vegeta Yo sé que muchos lo ven En el de Karmaland Ahí en la madrugada Que llegué a trabajar Y dijo algo Sobre que se encontró Un enderman Con una mochila Que es la mochila De Lens Algo así Yo no sabía nada Algo así Esto es algo extraño Solo no sé qué Dropie ese enderman Así que si alguien Sabe algo sobre de eso Estaría bueno Investigarlo ¿No? Investigar los secretos De Minecraft Yo creo que Minecraft Tiene Tiene como cosas secretas Y eso me gusta mucho Del juego Que nos llevamos Todas estas vaquitas Estaría bueno eso Nunca he visto Yo creo un video De secretos O cosas misteriosas De Minecraft 51 bisteces Perfecto Hombre Más que Más que perfecto Vamos a darle Por ahí A ver El mapa Sí Por ahí tenemos Zona despejada Que me gusta Demasiado Ah ¿Por qué? A veces me atoro Ahí está Dale Vamos a darle Zona despejada Me gustaría Una zona Donde estuviera Aquí Y el Déjame llevo Este Carbon Donde Me llevo Suelto las semillas Ahí estamos Vamos a darle Vamos a ir caminando Lo que se nos hace De noche Ir buscando La zona Donde Este Sí Donde A establecer Nuestra casa Les digo Me gustaría Algo como Como de Como de Nieve A la vez Pero que tuviera Como una isla No sé No sé No sé Porque la vez pasada Le hicimos La La del origen De Minecraft PC La hicimos En la sabana Ya que después Me aburrió Esa Esa ¿Cómo se llama? Eh Ahí está Me me ha dado Un lagazo Me aburrió Ese bioma Así que me gusta Este como Del bosque O la selva O cosillas Así Sigamos avanzando Pero también Quisiera un lugar En En donde Haga Como Oh 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 Ven Ven Lo que tenemos En el mapa Ahí Aquí arriba En el cielo Tenemos ya Una dungeon Ah Mira Está muy bien Y allá Tenemos Allá Tenemos Otra Dungeon De esas De esas Torres Pues no estaría Nada mal Establecernos Por aquí Eh Solo me gustaría Encontrar un pueblo Donde haya aldeanos Con quien comerciar O aldeanos Con quien Con quien Con quien Ver las familias Y todo eso Ok Y ahora Saben que Que estoy pensando Una casa Una casa Encriptada En una montaña No habla sobre Arriba la montaña Sino encriptada Sobre el centro Así que me gustaría Entonces Como una montañita Una montañita Mediana Donde Pudiera Hacer La casa Adentro Eso si Estaría De lujo Otra vez Va a caer La tarde Ya está cayendo La tarde Noche Ahí tenemos Lava A ver A ver Comemos Que se me olvida Comer Comemos Unos Visteces De res Perfecto Ahí estamos Ajá Aquí arriba Tenemos una dungeon Pero para hacer Esa dungeon Yo creo que Va a faltar Mucho Porque Quiero ir Más preparado No quiero ir A la de así Nomás Allá tenemos Lucky block Pero no me voy a arriesgar Ahorita Vamos a darle Para allá A ver Allá hay Zona como De nieve Eso me agrada Muchísimo Una oveja A ver si nos llevamos La lana Perfecto Si creo que Si nos llevamos La lana No No nos llevamos La lana Espérenme Si me la quiero Llevar Para Pero que podemos Desechar El libro Si Un libro Ahí estamos Después El libro Podemos hacer Un panda Tenemos un panda Ahí Arriba A la izquierda Vamos Para Allá A ver Que más encontramos Aquí tenemos Calabazas Allá está La Uy ¿Dónde me caí? ¿En serio? No hay salida Ay Ay A ver ¿Qué? ¿Qué dice? Eh Eh No sé qué Espérenme Dejen quitar Esta tierra Ay 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 Entonces le estaba diciendo Que estaba viendo El mundial de básquetbol Y México Perdió Perdió México Perdió México Por los Que ya llevan tiempo En mi canal O los que ya me conocen Demasiado Miren un lucky block Pero ¿Saben qué? Ahorita no me arriesgo A tomarlo Porque Podría Tener algo que Eh Eh Podría tener algo Que explote Y entonces Puedo perder Todas las cosas Y Y no quiero No quiero No quiero Uh Que de cosas Ojos de araña Pan Igual los huesos A ver Los huesos Si me los llevo Aquí podemos dejar esto Todas las antorchas Perfecto El pan Si Definitivamente Si Ah Protección 1 Reproducción 1 Reproducción 2 No Protección contra el fuego No Los ojos de araña Se acumulan Si Pues estos libros No sé qué onda Mejor los dejo Y pues estas de piedra Palos Me los llevo Pescado Carne podrida Y ya No creo que Nos sirva mucho De ahí Y no quiero bajar No quiero llevarme sorpresas Este Ese animal Ya lo estoy odiando A ver Aquí Oh Un bosque Oh Ah Siempre me tengo que caer En serio Ah Vámonos 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 De aquí Vámonos De aquí Vean Aquí tenemos Un montón de árboles blancos Ah Pues no encuentro la zona donde hacer casa Tenemos una dungeon cerca arriba Pero No sé si haya un pueblo también cerca Y es que esta como zona con mucha piedra y tierra No me gusta demasiado A ver Dejen veo el Mapa Podemos continuar por ahí A ver si nos encontramos Tengo que encontrarme la montaña Como Ah Dejen como Como que la montaña ideal Tiene que estar Tiene que estar Siempre hay una montaña ideal Para Hacer la casa Así que espero encontrármela Esta espada Aunque no lo crean Esta espada de hierro Nos está haciendo un parote Pero un parotote Hola Veintinueve minutos ya de grabación Media hora Tampoco no quiero hacer los videos tan largos Para que no se me aburran Pero es que A mi el tiempo Miren esa montaña A ver Nomás dejen chicos esa montaña Podría ser la indicada Ahí hay otra Podría ser la indicada Eh A lo mejor No lo sé No tengo idea No sé Es que quiero hacer como algo diferente Como una casa Encriptada En una montaña Con a la vez Como con un tipo Faro O algo que salga Sobre arriba No sé Algo extraño Algo extraño Algo que no he hecho En ninguna de mis series No creo que no En ninguna de mis series He tenido Casas Encriptadas En montañas O sí Igual que vi Casas Sí Pero no No en sí No Uy Ay me la rifé Me la rifé Ay 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 No pues Nada por aquí Nada por allá No es la montaña Que esperábamos Y ahí Ya está haciéndose De noche De nuevo Vamos a pasar Yo creo La noche Arriba A ver por aquí A ver si me puedo subir A este árbol Y se puede ver Mejor Allá tenemos Otra montaña O qué onda Es que no me está gustando Quiero una Como esta Pero que no tenga Esa tiene mucha piedra Pero podemos seguir buscando Cómo no Cómo no Podemos seguir buscando Pues por aquí Nada No hay nada nuevo También estamos en busca A ver si encontramos Un pueblo Pero bueno Yo creo que despido El capítulo ¿Qué tal les parece Mi idea esta de De la De la montaña Una montaña mediana Esa está Algo grande Esa que tengo al fondo Algo como esto Un poquito más grande Que esto Pero que esté sola Estaría perfecto Que estuviera solita A lo mejor Esa que está atrás Podría ser No tengo ni idea Pero vamos a seguir buscando Así que muchas gracias Por el apoyo Este gracias a los buenos comentarios A los malos comentarios También se los agradezco Porque al fin de cuentas Ven mi video Me generan visitas Y eso es bueno para mi Me motiva cada día A hacer más videos Y bueno Espero que estén bien Con el inicio De estas dos nuevas series Que a mi me está gustando muchísimo Creo que vamos muy bien Y ojalá Y tengamos muchas sorpresas En la serie Y cosas de esas Así que gracias Nos vemos en el siguiente video Cuídense Un saludo a todos A todos A todos Sé que muchos Me piden saludos Pero un día Voy a tratar de hacer Un video especial De saludos Así que Tranquilos No se me desesperen Y nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!